... ...haciendo seguimiento a una denuncia que tuvo que ver con el comandante de la policía. Rubén, cuéntanos en qué terminó la audiencia, por favor. Hay una acusación de extorsión. A ver, danos detalles. Es así, Priscila. Nos encontramos justamente con el abogado defensor, el doctor Andrés Zúñiga. Doctor, en las últimas horas, el juez de Montalbán ha dictado detención domiciliaria para Antonio de la Fanta. Pese a que la decisión podría entenderse como favorable, la defensa de Antonio de la Fuente a Melunge... ...ha decidido apelar en el plazo previsto por ley porque no está conforme con la decisión. Porque el juez cautelar, pese a haber escuchado argumentos fuertes que enervaban la posibilidad de comisión de acto delictivo... ...en cuanto a la exigencia del éxito sustancial que hace a la participación del hecho en el ejercicio indebido de la profesión... ...en la falsedad ideológica y en el uso de instrumentos falsificados respecto a un credencial de abogado... ...pero que no tiene nada que ver en la coherencia del hecho supuestamente sucedido el día viernes... ...en el despacho del coronel Rocavado, director nacional de tránsito... ...donde supuestamente ellos estarían conspirando contra la dignidad y el honor del general de la barra. Ese fue el hecho inicial que causó impresión en él y decisión en él... ...y en causa propia tuvo que desplazar todo el aparato policial para generar una aprehensión ilegal. Respecto a ustedes, ¿van a apelar toda vez que también se ha determinado alzaigo, fianza de 20.000 bolivianos? La detención domiciliaria está acompañada del custodio... ...que el juez cautelar sabe muy bien que lo que hay menos en la policía es custodios... ...que significan un gasto económico al Estado, etc. Nosotros vamos a plantear la apelación porque no estamos de acuerdo. Más cuando la garantía alcanza en caso de fuga a que ellos puedan depostar la suma de 20.000 bolivianos... ...el arraigo local, hay provisión de salir del domicilio, hay provisión de acercarse a determinados lugares... ...y con incluso lugares donde supuestamente se habría cometido un hecho delictivo. Entonces, esa decisión causa agravio, debe ser apelada... ...y un tribunal superior debe escuchar paso a paso, uno a uno, todos estos agravios que consideramos es injusto. Bueno, muchas gracias doctor. La decisión, la posición del abogado defensor de Antonio de la Fuente... ...quien en las últimas horas ha sido dictado detención domiciliaria por parte del juez Ricardo Montalvar. Actualizamos así la información, gracias Rubén por estar con nosotros a esta hora de la noche en Todo a Pulmón.